Y bueno pues amigos el día de hoy de forma 100% oficial ya se acaba de liberar el nuevo evento superhéroes del cual nos notifica que va a estar disponible durante 17 días consecutivos sin embargo primero que todo vamos a poder visualizar que se acaba de liberar el calendario de eventos que hace unos días atrás se los estuve filtrando de forma anticipada y si amigos nos confirman todas las recompensas que ya se las había mostrado primero que todo vamos a tener disponible del día 12 de agosto al día 29 de agosto la interfaz especial de superhéroes que nos estaría permitiendo poder obtener un skin de camioneta o un skin de tabla o un skin de granada y un emote totalmente gratis que vamos a poder visualizarlo y junto con ello las otras recompensas se van a estar liberando en fechas posteriores así que primero que todo vamos a estar visualizando la interfaz especial que el premio mayor sería pues el emote me imagino vamos a ver rápidamente esto va a estar disponible durante 17 días vamos a ingresar rápidamente por aquí y si amigos nos confirman tanto dos tickets de look royal de oro un ticket de look royal y junto con ello dos skins de armas aparte yo por aquí tenemos este premio que sería una skin de camioneta pico realidad pixeleada y vamos a por visualizar el diseño sin embargo en la cuarta recompensa tenemos disponible una skin de granada que ya se los había mostrado días atrás sin embargo junto con ello también tenemos una tarjeta de sala por 24 horas consecutivos y ya como último premio tendríamos este skin de tabla realidad pixeleada que vamos a por visualizar el diseño ojo con esto que no nos especifican el emote oye que a ver a ver a ver a ver porque solo nos muestran tres de los premios principales que se mostró dentro del calendario de eventos que sería la camioneta la skin de granada la tabla pero no tenemos el emote a ver de repente estamos mal no pero ahí están los tres premios principales y faltaría el emote de momento creo que tenemos un error con el evento ojo con ello que tenemos un error con el evento no sabemos el motivo del por qué no agregaron el emote si el emote me imagino que era el premio mayor de hecho a ver muestra de recompensas a ver a ver efectivamente por aquí nos muestran la recompensa ok de repente está aquí en esta caja no pero en esta caja tampoco no está no que pasó con el emote creo que el evento está con error si no me estoy equivocando o bueno no sé el motivo del por qué no lo agregaron porque debería haberse agregado a esta interfaz ya que en el calendario de eventos se notifica que estaría disponible en la interfaz superhéroes y ya nos encontramos en la interfaz y de momento no nos muestran el emote bueno por aquí tenemos las misiones diarias que de hecho para este evento necesitamos estos tokens y actualmente yo ya llevo 21 tokens que llevan por nombre token superheróico que por cierto para poder conseguirlos podríamos estar realizando las tareas diarias o estar jugando BR clasificatoria ya que al finalizar la partida te van a estar dando dos tokens y de igual manera al finalizar la partida en duelo de escuadras clasificatoria también te van a estar dando dos tokens pero lo más recomendable sería tener que jugar BR clasificatoria ya que dentro de las partidas se encuentran esparcidos estos tokens que de hecho actualmente hay un pequeño bug con los tokens y ya se los voy a estar mostrando primero que todo tenemos las tareas diarias que serían las que estamos visualizando aquí en la parte de abajo vamos a darle click rápidamente nos muestra inicio de sesión un día y nos van a estar dando 10 tokens vamos a reclamarlos rápidamente por aquí sin embargo junto con ello nos dice juega una partida en duelo de escuadras o BR para estar reclamando 5 tokens adicionales más ya los acabo de completar inflinge 1000 de daño también ya los acabo de realizar aparte de ello debo de eliminar 5 enemigos también ya los acabo de eliminar y junto con ello me dice que debo de jugar 3 partidas en duelo de escuadras o en BR clasificatoria también ya lo acabo de realizar ya por otro lado debo de estar jugando 45 minutos y 60 minutos para estar reclamando un total de 20 tokens adicionales de momento no los he podido jugar en los 45 minutos pero de igual manera ahí vamos a por visualizar la información como es que hay un pequeño bug con los tokens en play bueno para esto primero que todo vamos a dirigirnos a BR clasificatoria porque ahí se encuentra el pequeño bug o el pequeño error como ustedes quieran llamarle para esto vamos a seleccionar BR clasificatoria le vamos a dar iniciar y ya cuando esté dentro de partida le voy a estar notificando donde es que se encuentra este pequeño bug que de hecho para ello voy a hacer un pequeño corte rápidamente por aquí y bueno ya nos encontramos dentro de lo que sería la partida estamos en el mapa de Bermuda y nos encontramos en el avión para esto las zonas donde vamos a estar encontrando este tipo de tokens sería Observatorio que sería lo más recomendable también tenemos Ring Navijai que por cierto en esta ocasión nos vamos a dirigir a Observatorio a ver vamos a dirigirnos hacia allá pero no sería la única zona sino que también hay en Shipyard y en Bulseye junto con ello también les recomiendo Plantation y entre otras zonas que vamos a poder visualizar por ahí pero en este caso nos vamos a estar enfocando en la zona de Observatorio para ello nos estamos dirigiendo rápidamente por aquí a ver si llegamos rápido ojalá que no encontremos enemigos porque si encontramos enemigos nos van a eliminar demasiado rápido ok creo que ya tengo un enemigo en la parte de atrás voy a coger un arma rápidamente por aquí bueno vamos a ir rápidamente hacia la parte de adelante y les voy a estar mostrando cuál sería el bug de los tokens ya que si amigos actualmente Garena Free Fire al parecer pues no noto que ha realizado un pequeño bug con los tokens al momento de estar implementando este evento y paso a mencionar esto porque a ver vamos a ver si encontramos token rápidamente por aquí bueno por aquí no hay a ver vamos a ver vamos a ver si encontramos a ver no hay nada por aquí no hay nada por acá ok no hay token WTF bueno en esta zona es muy recomendable encontrar los tokens así que vamos a ver a ver si encontramos efectivamente aquí tenemos ya dos tokens si no me estoy equivocando voy a revisar mi mochila y si amigos como vamos a poder visualizar tenemos el token sello el cual de hecho no es el token que actualmente deberían de estar dando sin embargo lo recomendable es conseguir estos tokens sello porque actualmente al finalizar la partida se van a convertir en los tokens super heroico que de hecho para prueba de ello vamos a estar consiguiendo más de estos tokens a ver si encontramos varios no me acaban de eliminar bueno como estoy en PC lamentablemente los boxitos son muy insanos y ya me acaban de eliminar pero bueno vamos a comprobar si efectivamente esos dos tokens de sello se convertirían en los tokens efectivamente de super heroico y si amigos como pueden visualizar se acaban de convertir en este token así que ese sería el pequeño error que actualmente nos está presentando este evento de igual manera lo más recomendable sería tener que jugar el modo de juego BR clasificatoria ya que vas a encontrar estos tokens parecidos dentro del mapa y de esta manera pues vas a poder conseguir por partida alrededor de 12 hasta 18 o 24 tokens por partida así que ojo con ello actualmente yo ya estuve jugando ahora temprano y efectivamente ya llevo un total de 53 token como es que los vamos a estar pues utilizando para esto simplemente aquí le vamos a dar el primer giro que es totalmente gratis al momento de darle en gratis nos dio el 50% como vamos a poder visualizar que claro está que el porcentaje te lo van a estar dando al azar en este caso para el siguiente giro vamos a tener que utilizar 10 tokens tengo 53 vamos a utilizar 10 tokens y esperemos efectivamente me tocó 50% más y ya acabamos de alcanzar el 100% y ya podemos estar reclamando la primera recompensa pero ya para la segunda recompensa también tendríamos que alcanzar el 100% para esto vamos a utilizar 10 tokens y nos acaban de dar 20% como pueden visualizarlo y es que como les estoy notificando por cada 10 tokens te van a estar dando un cierto porcentaje al azar en este caso me dieron 20% más así que necesito utilizar 10 tokens más a ver si logramos conseguir ok solo tengo el 50% vamos a utilizar 10 tokens más a ver si logramos no solo conseguí 40% me faltaría el 10% para que se esté desbloqueando la segunda recompensa lamentablemente ya no cuento con los tokens suficientes para seguir decodificando lo que sería este apartado así que en el transcurso de las horas voy a estar jugando más partidas para de esta manera poder completarlo en un solo día porque si amigos en un solo día lo van a poder completar esto lamentablemente no sabemos el motivo del por qué Garena Free Fire no implementó lo que sería pues el emote ya que pues dentro de su calendario de eventos nos confirman que nos van a estar dando este emote que estamos visualizando por aquí de igual manera pasárselos a notificar ya por otro lado las personas que me pregunten oye S&P ¿cuántos tokens nos están dando en duelo de escuadras clasificatoria? lamentablemente solo les están dando dos tokens al finalizar la partida así que por ello les menciono que lo más recomendable sería jugar las partidas de BR clasificatoria y bueno pues amigos prácticamente esta sería toda la información que actualmente tenemos en nuestra región así que si les gustó el video no olviden suscribirse dejar su comentario y dejar su like ¡Gracias!